Voy a explicar algunas de mis cosas. Este que tengo aquí se llama Autorretrato mental con espejos o algo así. Y la historia que hay detrás es. Esta textura negra es porque detrás he tapado un cuadro que me ha enseñado muy chungo, de concurso de pintura rápida. Creo que fue DEVA o algo así. Fui con tres horas de sueño y teníamos de frío, alimenté de babies para calentarme las rojas. Me salió fatal, entonces me frustré y lo hice de dinero y pinté aquí encima esto. Este es de los pocos que no es de un intento realista ni de ordenador, si pintado con fotos. Fui con espejo. Y fue cambiando. Además tengo las fotos en los diferentes procesos y al principio la cara tenía aspecto de cara, con tonos de piel. Y luego una noche pinté estos colores extraños y me di cuenta al día siguiente, cuando dije ¿qué había hecho? Y parezco un mogollón de imias y con estos colorines. Pero no te das cuenta, cuando estás metida, al día siguiente lo ves y queda bien. Bueno, lo ves así de loco. Pero fue cambiando mucho. Y lo hice disfruté mogollón porque fue súper suelto. Sin esbozo previo, que es lo típico de carboncillo, encajar, muy metódico, no. Esto fue a porchazos de pepillo. Luego estos espejitos rotos están encolados con polvo de mármol y pegados así, las juntas luego con acrílico. Y después hay unos, ¿cómo se llaman estos, grillos verdes? Porque yo nunca recuerdo mis sueños. Me tomo un montón de medicación o lo descanso, lo suficiente, lo que sea. Entonces para algo que me acuerdo, pues entonces una vez soñé con grillos verdes súper gigantes. Entonces los plasmé aquí. Y como soy súper acelerada y despistada, se me rompen los espejos. Y no soy supersticiosa. Y entonces cachitos de espejo rotos que se me rompen por casa. Y les pegué. Esto interesante que hay aquí, es una concha de playa que también está encostada con polvo de mármol y está pegado con pintura. Porque yo tuve un embarazo y aborcé con tres meses y pico. Y estoy súper orgullosa, sin dar explicaciones a nadie. Y aquí estaba embarazada. Entonces, este es mi aborcé. Y este agujerito, que es el ombligo. Y entonces lo quise plasmar también. Y está ahí con textura. Entonces, cada cuadro tiene su estrella. Tú ves ahí un autorretrato, pero esa luz tuya tiene. Y luego esta firma es con pintura fluorescente para luz negra. Entonces, si no hubiera luz, esto se ilumina. La firma aquí que está muy sutil, pero por la noche tiene luz propia. Y esta es la historia de mi cuadro. La firma que estái 되ant. Adiós. ¿Se puede pintar más Opp conocimiento del Voy humano? Entonces, ¿verdad? Cómoigkeit. Sincronización contrauba. Nadia. Vuelta con Sentire. Tres Sincronización Valencia. UNA PRENAS. QUIOTA. Vamos beer. Gracias.